Miren, como cada día nosotros hacemos un esfuerzo por sustentar lo que decimos y ese esfuerzo conlleva horas de estudio, horas de investigación, horas diarias de lectura, comparación entre un dato y el otro, entre un autor y el otro. Nosotros nunca nos quedamos solamente con lo primero que leemos. No, nos gusta comparar y ver y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Por qué yo he dicho aquí, atención a la amiga Lourdes Sánchez, a quien les respeto mucho, ¿por qué yo he dicho aquí que Balaguer le hizo mucho daño a la República Dominicana? Yo envié una fotografía que la tenía guardada y la voy a sacar hoy. Miren ahí al maldito Balaguer juramentando como gobernador de Santiago al maldito Trujillo, que no hay otro calificativo para ninguno de los dos, que no lo hay. Miren ahí si no se configura que era la misma vaina. No, no, es una mala desconfianza. Pero, escúzame, Francis, ¿quién es el que está ese? No es Trujillo. No, pero... ¿Y quién lo está juramentando? No es Balaguer, era la misma vaina. ¿Y tú sabes quién está en la foto detrás? Puede estar, puede estar el que esté. Era Ramfi, no era. Sí, sí, era Ramfi. Miren, mira pueblo dominicano, ¿eh? Mira pueblo dominicano lo que te estoy mostrando. ¿Qué diferencia hay entre Trujillo y Balaguer? Ninguna. ¿Tú sabes por qué? La juramentación, ¿qué significa? Porque Balaguer fue un gran intelectual, eso no se lo quita a nadie, hay un buen escritor. Pero, como político era el diablo, al igual que Trujillo. Míralo ahí, y si no, pregúntale a Orlando Martínez, que le dedicó una columna, diciéndole a Balaguer, váyase usted con todos sus corruptos y monten una colonia en la luna. Le dijo, móntense en un cohete y váyase todo para la luna. Y lo mataron. Pregúntale a Abel Hasbun, un joven brillante, que lo mataron en el gobierno de Balaguer. ¿Por qué? Porque eran contrarios, eran opositores al gobierno. Pregúntale a Mamá Tingó y pregúntenle a todos los jóvenes que la banda colorá mató aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque este señor que ustedes, eso dos, míralo ahí, eso dos juntos, pónganlo en full pantalla. No toleraban nada en contra de ellos. Nadie ha podido... Y decía, es que yo no tengo amigos en este gobierno, ¿eh? Que ese periodista, nadie lo manda a callar. Y aparecía muerto al otro día. Oye, me lo mataban sin contemplaciones, delante de quien fuera. No le importaba. Ese que ustedes ven ahí, y que luego, de manera ridícula, seguro ya enfermo, quizás no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, se prestó José Francisco Peña Gómez para decir que este engendro del demonio, ese Balaguer que ustedes ven ahí, conjunto con Trujillo... Tú serías la única persona que se ha referido a Balaguer en esos términos. Este es mi tiempo. En toda la historia. No hay mucho más gente. No, no, no. Este es mi tiempo. Y yo voy a decir aquí lo que yo creo. Ese Balaguer, ese Balaguer que llenó de sangre a la República Dominicana, fue lo mismo que Trujillo. Lo mismo que Trujillo. Y lo recogieron en el 86 y gobernó dos veces más. Lo mismo que Trujillo. Que como eran intelectuales, eso no se le quita. Porque Trujillo no era un gallo loco para gobernar el país como lo hizo. Pero llenaron de sangre a la República Dominicana durante los tiempos que gobernaron. O ya se nos olvidó los 12 años de Balaguer. O ya se nos olvidaron los muertos. Parece que sí. Atención, doña Lourdes. Mira, la ingratitud de la gente. Ahí está. Ahí está esa foto histórica de Joaquín Balaguer juramentando. Dos malditos de la República Dominicana que llenaron de sangre y de luto a nuestro país. Oño. Esa juramentación no es... No, eso no tiene ninguna connotación. Igual que Vincho Castillo. A favor todo el tiempo del Trujillato. Sí, sí, sí. Muchas gracias. A favor del Trujillato. Los Vincho y Balaguer. Sí, sí. Los conservadores. Peor que esa juramentación fueron las actitudes dentro del gobierno de Balaguer. Han incidido más en la vida política propuesta para el desarrollo que cualquier otro en lo más reciente. Cambio de tema porque eso ni siquiera está en discusión. Aquí todos los jóvenes saben el daño que le hizo Trujillo y el daño que le hizo Balaguer. Y el daño que le ha hecho a Vincho Castillo en este país. ¿A dónde? Siempre a favor de los sectores conservadores. ¿A dónde? Gracias a esa conservación. Y en contra del pueblo dominicano. No se ha vuelto esto un desastre. Y te voy a traer la foto de Vincho al lado de Trujillo también. Sí, como muchos políticos. Sí, claro. Porque Trujillo era inteligentísimo. Utilizaba a los intelectuales a favor suyo todo el tiempo. No lo hagas. Utilizaba a los intelectuales a favor suyo todo el tiempo. Era eso, Trujillo. Entonces es un cobarde. No, no. Entonces es un cobarde. Si tú dices que él lo hacía para que Trujillo no lo matara, entonces es un cobarde. Busca los discursos. No, me refiero a los que mataban. Porque cuantos dominicanos no murieron en esa lucha por liberarnos de la tiranía de Trujillo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, esos sí eran hombres de verdad. Entonces, si es por miedo que Vincho Castillo estaba al lado de Trujillo, cosa que no era. Mira, tú sabes que la contextura del doctor Marino, un cobarde. Marino Vinicio Castillo ha demostrado en este país que tiene más corgante que todos los que han vivido en la historia dominicana. Al servicio, al servicio de los sectores conservadores. Ajá. Como Trujillo y como Balaguer. Sí, tú eres el liberal. Tu concepto de ayer, por ejemplo, de hoy. Como Trujillo y como Balaguer. Lo que pasa es que aquí hay gente que por no haber insensibilidades, porque fulano es amigo mío y se va a sentir mal. No, no, no. Váyase al carajo. Se va al carajo usted. Váyase al carajo. Se va al carajo tú diez veces. Conservadores que abusaron y llenaron de sangre este país. El que defiende a Balaguer, el gobierno de Balaguer, en ese sentido, váyase para allá. Porque lamentablemente, con tu descodificación extraña de la que tú lees. ¡Ve pregúntale a Orlando Martínez! ¡Ve pregúntale a Narcisazo! ¡Ve pregúntale a Amin Asbel Hasbun! Que eran líderes, líderes de opinión. Y lo mataron a todos. La famosa banda colorada, ¿te olvidó? La famosa banda colorada. No, pero yo lo viví, tú no lo viviste. No, pero la historia está ahí. Pero ven acá. ¿Para qué están los libros? ¿Para qué están los libros? ¿Para qué está la historia? Cuidado con la banda colorada, doctor. La banda colorada. Sí. Que agarraban y desaparecían a la gente. Tú tienes gente. Y tú tienes gente que... Ojalá, ojalá sean familia mía. Los de la banda colorada se lo digo. Pero venga acá. Es una errada concepción de la descodificación. Yo no soy de cómo va a quedar callado aquí. Viendo cómo los conservadores vienen a defender a Balaguer. Después la vayan... Ah, lo que pasa es que debemos ser objetivos. Y no están apasionados. Debemos ser objetivos. En su contexto, todos los pensadores de este país han reconocido. Para un intelectual como Balaguer. Para un intelectual como Balaguer. Que la muerte no se justificaba. Porque era un intelectual. Eso se le perdonaba, por ejemplo, a Pedro Santana allá atrás. Pero para Balaguer, ya un hombre que había visitado el mundo entero. Que sabía el valor de la vida. No se le perdona. Entonces Balaguer es un asesino. Como era la concepción que tú tienes. Matar a la gente porque eran el contrario a ti. Ahora mira, lamentablemente, tu pueblo te dejó atrás ese pensamiento. Porque apenas con ocho añitos de vivir de que la democracia más importante en la República Dominicana volvió a retraer a Balaguer. Este país, con apenas ocho años de diferencia, llamaron a Balaguer a este país en el 86 para que gobernara. Este país es un país inculto. Este es un país inculto. Ahora que este país está creciendo por las redes sociales. Yo estoy diciendo que sea un poco ecuánime porque tú tienes que evaluar dentro de todo lo malo y bueno que tenemos. ¿Y qué país es este? Todos somos pecadores. Alcólito Mejía como presidente. Y por poco lo trae de nuevo en el año 2012. Por poco lo trae de nuevo. Un tipo que debarazó este país. Y por poco lo trae de nuevo en el 2012. De casualidad no fue presidente. ¿Tú sabes quién lo restableció? Moralmente. Tu propio líder, Danilo Medina. Miren, cambiando de tema. Que lo utilizó como el contra quién. Cambiando de tema. Yo le digo a la gente. Y le limpió la imagen. Yo le digo a la gente. Anoten la fecha de lo que le digo. Porque yo no hablo caballá. Yanina Añez. Expresidenta de Bolivia. Presa. Ahí está presa. ¡Ay, qué casualidad! Lo mandé a la tablet. ¡Ey! Mírenla ahí. Presa. En Bolivia. Luego de que ella utilizara la justicia. En contra de Evo Morales. Y lo hizo salir corriendo. ¿Quién está presa ahora? Ella se le volteó la torta. ¿Saben por qué? Porque en Bolivia se utiliza la justicia para hacer lo que los presidentes quieren. Ahora ella se le viró la torta. Pónganmela de Faña ahora para que vaya para contextualizar a la gente. Para que la gente despierte. Lo de Faña lo tenemos ahí. ¡Faña! Te lo advertí. Aquello de la justicia es tan pesado como una patana cargada de cemento. Y yo le decía, señores, no podemos permitirle a los jueces y al ministerio público que sigan trancando gente solamente porque alguien lo está acusando de algo. Tenemos que frenar eso. ¡No! Tú lo estás haciendo porque son la gente del PLD. ¡Coge ahí, Leonardo Faña! Esos dos meses que te vas a tener que chupar preso porque te lo advertí. Había que frenar ese ímpetu que tiene el ministerio público de trancar a todo el mundo y de los jueces concediéndole prisión preventiva a todo el que lo lleva ahí. ¡De la justicia! ¡Coge ahí! Te están usando como carne de cañón. Te muestra la independencia de esta justicia. Te están usando como carne de cañón. No importa que Faña, siendo dirigente importante. Te están trancando dos meses. ¡Chúpatelo! Para que entiendas cómo es la política. Están utilizando la justicia para perseguir gente y hacer lo que le da la gana. No están buscando justicia. Lo que están buscando es circo. Circo y más circo. Eso es lo que está sucediendo en la República Dominicana como está sucediendo en toda América Latina. ¡Chupe usted y déjenme el cabo! Muchas gracias. Sí, señor. Señores, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Sigue más contenido del programa.